Con el objetivo de atender las metas de otorgamiento de becas, créditos universitarios y proyectos de desarrollo planteados para el 2016, la Junta Interventora de Juegos Sur gestiona ante el Ministerio de Hacienda una solicitud de aumento del límite de gasto presupuestario para este año, pasando de un monto inicial programado de casi 5 mil millones de colones a 12 mil millones y medio de colones. La solicitud se realizó ante la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, un aumento del límite de gasto por más de 7 mil millones de colones. Dichos recursos tienen como finalidad financiar una serie de proyectos de desarrollo económico, social, turístico, cultural y ambiental sobre la infraestructura, programas de salud, capacitación y educación, entre otros, que corresponden a actividades sustantivas de esta institución y que justifican la ampliación del gasto. Es un aumento o una solicitud del aumento del límite del gasto histórico en esta institución que por primera vez se logra plantear ante las autoridades correspondientes de Hacienda el poder aumentar en aproximadamente 7 mil 667 millones de colones. Se estima con estos recursos poder atender un total de 793 nuevas becas, así como 42 nuevos proyectos para este año, con lo cual se estará dando mayor aporte a la mejora y promoción del desarrollo económico y social de la zona sur. Este presupuesto va orientado a poder justificar alrededor de unas 800 nuevas becas a estudiantes de secundaria y una nueva modalidad de estudiantes universitarios que no tienen la condición socioeconómica para poder realizar sus estudios superiores. Así también como 42 nuevos proyectos que pretendemos ejecutar durante el 2016. En este momento iniciamos ya con la aprobación de Hacienda sobre este nuevo aumento del límite del gasto. Iniciamos el proceso para la Contraloría General de la República. Dichos recursos tienen como objetivo financiar proyectos productivos de desarrollo económico, social, turístico, cultural y ambiental, obras de infraestructura, programas de salud, capacitación y educación, entre otros, que corresponden a actividades sustantivas de esa institución y que justifica la ampliación del gasto. Para que esta revise todo el complemento de nuestra propuesta integral y esperamos en un periodo de tiempo no mayor a los 40 días, tener respuesta positiva del ente Contralor y proceder de inmediato a la desembolso de los dineros en todos esta inversión de los 42 proyectos en todos los cinco cantones, más aproximadamente 800 becas, como lo he mencionado. En Cudesur están a la espera de que se revise la propuesta y que en unos 40 días se cuente con la respuesta para empezar a ejecutar los recursos.